Hola, buenas tardes. Antes de la presentación aprovecho para presentarme en vídeo, ya que la presentación va a ser un vídeo grabado con mi explicación para evitar posibles problemas técnicos de conexión, aunque después de la presentación en vídeo estaré disponible por videoconferencia para poder atender todas vuestras dudas. Entonces me presento, soy Antonio Oliver, profesor de los estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Huerta de Cataluña en Barcelona y os voy a dar una pequeña charla sobre avances recientes en traducción automática, especialmente neuronal, porque este nuevo paradigma ha hecho mejorar muchísimo la calidad, pero más que desde el punto de vista de la teoría o de cómo funcionan, etcétera, sino cómo puede beneficiarse un traductor o una pequeña empresa de traducción de estos avances, es decir, cómo me puede beneficiar, qué servicios nuevos voy a poder ofrecer, cómo puedo ofrecer a mis clientes todas las ventajas de estos avances pues para pequeñas empresas, para traductores autónomos, esta es la idea básica. Entonces también quiero aprovechar para agradecer a los organizadores de estas jornadas de la Federación Argentina de Traductores y muy especialmente a Víctor Hugo Sanjoza que me haya invitado a dar esta charla. Entonces empezaremos enseguida, espero que sea interesante y después de este vídeo grabado previamente estaré a vuestra disposición para atender todas vuestras dudas. Venga, espero que os interese Pues vamos a empezar la presentación por la introducción Entonces recientemente, y ahora hablo en los últimos años, y cuando digo últimos, pues quizá los 15 últimos años, incluso 10 la traducción automática ha avanzado muchísimo, quiero decir, ha habido un avance en calidad exponencial tanto a nivel de investigación, la investigación estaba un poco parada, hace 25 años o sí, sí que habían cosas hubo cierto desánimo, parecía que no se avanzaba, que se requería muchísima inversión para cualquier avance Pero bueno, ha habido apuestas a nivel institucional como en la Unión Europea, apuestas en grupos de investigación Todavía ha habido muchos avances en lo que es el resto de técnicas de procesamiento del lenguaje natural que pueden ayudar a implementar, a crear sistemas de traducción automática y todo esto ha hecho que haya mucha investigación Esta investigación, como veremos, por algunos motivos que veremos más adelante ha pasado muy rápidamente a lo que es empresas también lo que es empresas, mucho por el auge de internet que se ha ofrecido como servicio adicional, típicamente Google, pero no solo también Microsoft y otros sistemas que ha habido entonces ha habido sistemas comerciales disponibles y tanto también en el uso profesional esta mejora de lo que es los resultados, la calidad de la traducción automática ha hecho que ya se vea como muy factible y muy productivo la combinación de traducción automática más post-edición humana Entonces, a la vez de que hay muchos más pares de lenguas disponibles para sistemas de traducción automática en las parejas más habituales, la calidad, como hemos dicho, ha mejorado notablemente Entonces, esta combinación de traducción post-edición humana cada vez es más habitual ¿Y cómo ha visto el traductor humano todos estos avances? Bueno, hay un poco de todo, pero al principio de la historia de la traducción automática cuando todavía los sistemas eran muy malos se tenía como mucha expectativa de que el avance sería muy rápido y se empezó a ver como una gran amenaza a la profesión incluso se decía, bueno, de aquí poco los traductores humanos no serán necesarios, etc. Esto lo hacía en los 60 o así Entonces, los amenazas de esto no puede ser Luego se vio que el avance no era tan rápido y entonces esta amenaza parecía estancada durante muchos años los traductores, bueno, pues no tenían bueno, esto es otra cosa no afecta, los resultados son incluso ridículos no sirve para nada, etc. Pero bueno, ha ido mejorando y bueno, pues se pasó a pensar bueno, una cosa es lo que es la traducción humana para ciertos usos, para ciertos clientes para unos objetivos muy claros como puede ser publicar cosas de calidad que lleguen los productos al mercado con una cierta garantía, etc. Que me trae la traducción automática pues para que la gente pueda tener una idea de lo que pone un texto para diseminar rápidamente ciertos textos que solo necesitan pues una buena idea de su contenido, etc. También se ha visto esto es una competencia desleal porque se está ofreciendo traducción automática para ciertas cosas como algunos manuales de productos, etc. pues se están poniendo directamente los resultados estos productos pues muchas veces no son los de más calidad hay esta relación de quiero un producto de calidad quiero una traducción buena pues bueno, clientes, usos, objetivos diferenciados pero actualmente ya es casi universal o al menos está introduciendo de una manera muy rápida esta simbiosis de traducción automática más post-edición permite para muchos pares de lenguas ofrecer servicios muy rápidos pero con muy buena calidad permite bajar los precios de la traducción ser más competitivos ahora también si no se hace de una manera ética permite pues explotar más al traductor pues un poco también el objetivo de esta charla es decir bueno, esta simbiosis también la puedes ofrecer tú a tus clientes directos puedes darles unos mejores precios siempre con una ética muy importante decir bueno, yo te puedo traducir de manera manual y de manera automática con post-edición la calidad será muy similar dependiendo del grado de post-edición que quieras pero yo te puedo ofrecer un producto más competitivo etcétera entonces esto es la idea básica un productor profesional o una pequeña empresa no tiene por qué ser esclavo de esta nueva de esta nueva bueno, no va a notar nueva depende un poco de los mercados de este paradigma de simbiosis traducción automática post-edición no tiene por qué ser un esclavo sino que se puede empoderar se puede coger las riendas y decir bueno yo también puedo ofrecer este servicio a clientes finales a mis clientes habituales y puedo ser tan competitivo como cualquier otra empresa siempre con una idea muy importante de ética detrás de decir mis precios para estos servicios son estos para este servicio es otro es más competitivo e incluso el nivel de post-edición que te puedo ofrecer puede ser muy básico evitar errores de comprensión y gramaticales muy fuertes o muy profundo dejarte un texto perfecto entonces bueno vamos a ver esta charla como un traductor humano puede conseguir todo esto cuando hablo de traductor humano me refiero a un traductor autónomo una pequeña empresa y también evidentemente una gran empresa pero lo que quiero que quede muy claro de esta charla es que puedes tener las últimas tecnologías en traducción automática sin una inversión realmente sin una inversión una inversión nula o con inversiones muy reducidas entonces los objetivos que he ido comentando y presento muy rápidamente estrategia de traducción automática repasarla rápidamente observar este enorme salto en calidad que ha supuesto sobre todo la traducción automática neuronal en los últimos años veremos que esta calidad también tan alta ofrece también bueno va asociada a un peligro de si estoy posteditando tener mucha mucha más atención lo veremos ver la historia recientísima de los últimos 20 años 15 de la traducción automática con unos sistemas clave que veremos que ha hecho evolucionar enormemente toda esta toda esta tecnología veremos que uno de los de los pilares de este avance ha sido el software libre es decir que la mayoría de los sistemas que han mejorado mucho han tenido una licencia libre además bastante permisiva lo que ha hecho que se haya podido utilizar todos estos avances de investigación en el mercado también y en empresas comerciales una repercusión muy muy importante también es la aparición de enormes cantidades de recursos lingüísticos libres sobre todo corpos paralelos pero también diccionarios generales glosarios enciclopedias etcétera que han hecho o han permitido que se pueda evolucionar mucho en los sistemas de traducción automática presentaremos brevemente los toolkits es decir los conjuntos de herramientas o programas que nos permiten disponer de sistemas de traducción automática pero sobre todo de crear o si no crear adaptar a nuestras necesidades de los sistemas de traducción automática entonces también veremos que sistemas comerciales nos permiten disponer de estos sistemas de traducción automática pero sobre todo de una manera que se pueda integrar a un flujo de trabajo profesional pues con herramientas de traducción asistida es decir que permitan una conexión digamos automática o directa con estos sistemas en nuestros entornos de traducción y todo esto que quizá me haya enrollado demasiado se reduce en dos cosas un traductor humano o una pequeña empresa de traducción se puede beneficiar de todos estos avances y puede ser un actor activo de este nuevo mercado y no un esclavo de grandes empresas y cómo lo puede hacer ¿de acuerdo? y estos son los dos puntos claves que me gustaría que saliesen de esta pequeña charla pues en este apartado vamos a ver muy brevemente las estrategias de traducción automática que existen desde las más clásicas hasta las más digamos actuales o más recientes normalmente se representaba aunque aunque también se pueden continuar representando de alguna manera los sistemas de traducción automática más clásicos mediante este triángulo que se llama el triángulo de Bacoins en lo que tenemos el texto de partida y el texto de llegada y dependiendo del nivel de análisis cuanto más profundo fuese pues se trataba de un sistema de traducción u otra por ejemplo la traducción directa que se conocía como traducción directa era simplemente reemplazar las palabras por su traducción con un análisis prácticamente inexistente o como mucho con un análisis de tipo morfológico o alguna cosa así entonces se transformaban las palabras y quizá se hacía un pequeño cambio pues o de orden o algún algoritmo que decía pues cámbiame esto por aquello pero básicamente era una traducción palabra por palabra con unos cambios mínimos entonces posteriormente ya se crearon sistemas de análisis que dependiendo de la profundidad podría pasar a ser un sistema de transferencia sintáctica en la que se realizaba un análisis sintáctico de la oración de partida este árbol sintáctico se traducía o se transformaba o se transfería a un árbol de análisis de la lengua de llegada y a partir del árbol de análisis de la lengua de llegada se generaba la traducción ya de salida en la lengua de llegada si el análisis era mucho más profundo ya entraba sintáctico semántico y se conseguía representar la oración de partida mediante un lenguaje lógico independiente de la lengua que se llamaba interlingua pues pasamos a un análisis muy profundo y a un lenguaje intermedio de interlingua para pasar a una generación todavía digamos más profunda también y llegar a la lengua de llegada entonces todo este tipo de sistemas básicamente se realizaban o se desarrollaban pues haciendo sistemas de diccionarios sistemas de la edición morfológica incluso sintáctica etcétera lenguajes lógicos para intentar llegar a alguna interlingua que fuese que fuese suficientemente ágil o hábil para representar todos los fenómenos lingüísticos etcétera hubo un cambio de paradigma muy importante ya con la traducción automática estadística ¿por qué? porque no se trataba tanto de desarrollar sistemas o pares de lenguas de traducción automática sino que se trataba más bien de entrenar un sistema más bien genérico valido para todas o para muchas o para muchos pares de lenguas en los que se entrenaba a partir de un conocimiento que ya existía lingüístico a través de corpus paralelos es decir corpus donde las oraciones originales y traducidas están relacionadas por lo tanto sabemos cada oración original como se traduce una traducida a la lengua de llegada y de aquí el sistema aprendía o se entrenaba basándose en un cálculo de probabilidades normalmente sobre enegramas es decir sobre combinaciones de palabras sobre palabras sobre combinaciones de dos palabras de tres palabras de cuatro palabras qué probabilidad hay que este conjunto de palabras se traduzca por esto y de manera genérica trabajaba con tres modelos modelo de traducción en el que decía este conjunto de palabras seguramente se traduce por este conjunto con una cierta probabilidad o por este con una probabilidad con otra con otra con un modelo de lengua también tenía o tienen porque todavía está en funcionamiento en el que te decía este resultado final que tengo de combinar todo este conocimiento de traducción qué probabilidad hay de que sea realmente una oración correcta en la lengua de llegada también un modelo de reordenación que te decía probabilidad de que los enegramas cambiasen de posición dentro de la oración ¿de acuerdo? pues estos sistemas ya no se desarrollan par por par sino que a partir de conocimientos sobre todo en corpus paralelos pues se entrenan y funcionan por sí solos digamos y es un cambio de paradigma porque de hecho no hay un análisis aunque pueda verlo y no se desarrolla el sistema sino que se entrena ¿de acuerdo? y entonces la traducción automática neuronal se basa en redes neuronales que es un concepto informático que en cierta manera quiere simular el funcionamiento del cerebro sobre todo de las neuronas mediante conexiones mediante conexiones entre neuronas espero que no son neuronas sino que son algoritmos informáticos y en este caso también también se entrena es decir a partir de corpus generalmente paralelos pues el sistema aprende a cómo se traduce una nueva oración aunque no esté traducida en sus ejemplos pero puede 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 inferir traducciones sobre todo a partir de corpus paralelos aunque se empieza a investigar y hay resultados bastante prometedores simplemente a partir de corpus comparables es decir en lugar de tener oraciones traducidas y yo sé que esta oración es la traducción de esta tengo textos en una lengua y textos que pueden ser si es un sistema especializado para una determinada área temática de la misma área temática pero que no tiene una relación directa no son ni siquiera traducción uno del otro pero aquí sí que hablan de los mismos y aquí incluso se pueden aprender modelos neuronales de traducción sin que sin trabajar con corpus paralelos evidentemente los resultados son peores pero abre abre la puerta a a generar sistemas para los cuales pues a pares de lenguas para los cuales no hay disponibles gran cantidades de corpus paralelos pero sí que hay gran cantidades de textos en una lengua y en la otra y se basa básicamente en una una representación vectorial de las palabras y a partir de aquí se hacen los cálculos entonces las redes neuronales son digamos un concepto informático que existe desde hace muchos años pero que requería una cantidad incluso lo que sería luego pondremos en la historia cuando han aparecido los primeros sistemas de traducción neuronal pero la idea es bastante anterior lo único que los sistemas informáticos existentes no eran capaces de entrenar modelos suficientemente complejos es decir se requiere una capacidad de computación muy elevada que no ha estado disponible hasta hace poco aprovecho para introducir aquí un concepto que es el concepto de GPU normalmente hablamos de los ordenadores tienen una CPU que puede tener un núcleo 2, 4 etcétera las grandes máquinas pueden tener 16, 28 pero la GPU es una unidad de proceso no computacional sino gráfico que se utiliza en principio para generar gráficos o información en pantalla muy útil para aplicaciones de vídeo de juegos de todo lo que sea imagen porque tiene una capacidad de cálculo brutal para cálculos en principio sencillos pero numéricos en coma flotante de manera que pueden trabajar bien con imágenes y es lo que se utiliza en los ordenadores lo que se llama la tarjeta gráfica dedicada y cada vez mejora más y se llama GPU estas GPU se pueden aprovechar para hacer estos cálculos tan estrictos de manera que actualmente con ordenadores potentes pero de capacidad media pero que tengan tarjetas gráficas muy potentes que en el mercado existen por precios razonables aunque las hay carísimas también pero por precios razonables y haciendo trabajar a esta unidad de proceso gráfico en lugar de para los gráficos en sí para hacer cálculos neuronales lo que es la necesidad computacional se pueden cubrir con equipos de mercado pero sofisticados pero de mercado no con grandes sistemas por lo tanto al estar disponible esta capacidad computacional la investigación y el desarrollo en sistemas de traducción neuronal ha ido retrasada respecto a la idea teórica pero ya está disponible ¿de acuerdo? Hablaremos ahora de la historia reciente más bien muy reciente de la traducción automática sobre todo los últimos pues mira 15, 20 años ni eso 13 13 años vale los últimos 15 años pongamos lo importante es que se han desarrollado una serie de sistemas de traducción automática abiertos con una licencia libre como veremos un poquito más adelante y que además aparte de desarrollar sistemas el objetivo era desarrollar un sistema que permitiese desarrollar sistemas de traducción automática más o menos si nos fijamos tanto Apertium como veremos MOSES se empiezan a desarrollar sobre la misma hacia el año 2005 siempre las ideas son iniciales hay prototipos etcétera pero sobre el 2005 se empieza a desarrollar Apertium en el 2007 hay inversiones ya desarrolladas Apertium es un sistema para crear sistemas de traducción automáticos de transferencia y de transferencia sintáctica superficial es decir se realiza un análisis sintáctico superficial para detectar ciertos componentes aunque no analizar todo el árbol sintáctico en profundidad y este análisis sintáctico superficial se transfiere por eso es un sistema de transferencia a la otra lengua y a la otra lengua de llegada y de ahí se genera la relación traducida entonces se desarrolla toda la maquinaria informática se deja libre pero además y muy importante se desarrollan sistemas concretos castellano catalán inversa también castellano inglés inglés castellano también con el portugués español francés español catalán español se empiezan a desarrollar sistemas que en principio son de lenguas parecidas luego se empiezan a hacer ya inglés etcétera pero a la vez todos los recursos necesarios tanto diccionarios analizadores diccionarios de transferencia es decir de traducción también son libres por lo que se van a poder utilizar para crear o mejorar estos propios sistemas o para otras tareas de procesamiento en lenguaje natural etcétera entonces de allí la importancia Apertion aparte de ofrecer una serie de pares de lenguas te ofrece toda la maquinaria para generar nuevos pares para mejorar y para adaptar los pares existentes a sus necesidades entonces más o menos para la misma época hacia el 2005 se desarrolla Moses que de hecho es el sucesor de un sistema anterior menos desarrollados llamado Faro Faroa que que se desarrolla Faraon creo que se lo comprobaré que se desarrolla Moses a partir de este de este sistema pero ya como un sistema mucho más estable ¿de acuerdo? entonces ¿Moses qué es? Moses es una maquinaria otra vez un sistema que te permite entrenar sistemas de traducción automática estadística entonces Moses se desarrolla desde el 2005 hasta la actualidad y aparte es la plataforma donde se prueban desarrollan nuevas técnicas variaciones etcétera sobre traducción automática estadística ya que se deja libre la gente contribuye hace nuevos sistemas etcétera entonces a partir del 2007 tenemos ya versiones funcionales que se distribuyen ya hasta la actualidad se continúan desarrollando nuevas técnicas variaciones entonces tanto es importante porque te ofrece la maquinaria como que al ser libre ofrece tanto la posibilidad de investigar nuevas cosas sobre ya ese código variaciones nuevas técnicas como como veremos utilizar en sistemas comerciales como puede ser Google Translate por ejemplo que vas a utilizar Moses a adaptarlo etcétera entonces aproximadamente hacia el 2010 como he comentado hace poco la capacidad computacional permite empezar a desarrollar sistemas de traducción automática neuronal sobre todo gracias al aprovechamiento de las GPUs de las unidades de proceso gráfico para cálculos matemáticos entonces en base a poner una o varias GPUs en un ordenador nos permite hacer estos cálculos tan no complejos pero sí muy intensos que tienen muchísimos cálculos y entonces al estar disponible la capacidad computacional se empieza a investigar y el primer artículo científico sobre un sistema de traducción automática neuronal funcional aparece hacia el 2014 hay anteriores pero prototipos pruebas porque no estaban del todo desarrollados y hacia el 2015 aparece Open NMT Open Neural Machine Translation que también es la base para que empiezan a aparecer a partir de ese momento sabíamos que es muy reciente 2014-2015 muchos y muchos toolkits es decir conjuntos de herramientas que veremos a continuación que te permiten entrenar sistemas de traducción automática neuronal entonces a partir de estos toolkits la mayoría de ellos con licencias libres y la mayoría de ellos con licencias libres permisivas hacen que muchos sistemas comerciales empiecen a utilizar la traducción automática neuronal y estén disponibles también como sistemas comerciales entonces como he comentado en la diapositiva anterior el software libre tiene un papel fundamental en el desarrollo de la traducción automática entonces los grandes avances en traducción automática se han producido porque básicamente no es el único pero el más importante Mose para estadística y OpenNMT para neuronales tienen una licencia libre permisiva tipo LGPL o similar es decir que permiten crear nuevos productos libres pero también nuevos productos comerciales lo mismo exactamente ha ocurrido con Apertium licencia libre muy libre y entonces digo muy libre porque permite crear sistemas comerciales también y no solo eso sino que los datos lingüísticos libres también por lo tanto se pueden utilizar para mejorar el propio Apertium o cualquier otra herramienta entre ellas otros sistemas de traducción automática no es exactamente consecuencia pero tener en cuenta que la mayoría de estos sistemas funcionan bien o únicamente porque hay algunos también en otros sistemas pero bajo Linux es decir se desarrolla todo en entornos libres Linux como sistema operativo básico de los entornos libres sistema operativo mucho más potente seguramente que Windows y que otros por lo tanto todo funciona nativamente y bien en Linux hay que tenerlo en cuenta aunque algunos se han portado se han llevado o se pueden compilar y utilizar también en Windows por lo tanto consejo si quieres hacer algo propio de traducción automática es decir tus propios sistemas olvídate en principio de Windows y empieza a utilizar Linux para utilizar los comerciales no habrá ningún problema la mayoría son para acceso remoto por lo tanto con esto no digo que necesitarás obligatoriamente utilizar pero hay que ir pensando que Linux será la plataforma básica para el desarrollo de este tipo de sistemas y muy importante también sin recursos no hay sistemas de los que se entrenan incluso de los que son de transferencia por lo tanto que hayan recursos libres es básico ya hemos visto que Apertium aparte de la plataforma te da los diccionarios de manera libre pero hay otros he puesto aquí algunos aspectos básicos corpus paralelos de gran tamaño originalmente sobre todo sobre todo pero no únicamente de leyes de la ONU de la Unión Europea etcétera de diversos pares de lenguas también de software libre y se han ido añadiendo más más cuestiones disponemos de cantidades importantes de corpus paralelos y esta es una web que recoge mucho de ellos opos corpus tienen recopilados muchísimos corpus paralelos que nos van a permitir entrenar sistemas de traducción automática estadística o neuronal pero también diccionarios libres por ejemplo Wiktionary que es como Wikipedia pero en diccionario MegaWiki y como decía Apertium sus diccionarios de transferencia y de análisis etcétera pero también las enciclopedias libres Wikipedia es tanto un recurso léxico porque tenemos los títulos de las entradas en todas las lenguas como un recurso muy interesante para obtener corpus comparables textos que hablen de los mismos temas o grandes cantidades de textos con licencias también libres y diversas ontologías dosauros como podría ser también el Open Multilingual Warner por ejemplo que engloba o recoge todos los bornes con licencia libres existentes para diferentes lenguas los bornes son bases de datos datos semánticas con relaciones tipo ontología vamos a hablar ahora de los toolkits o conjuntos de herramientas libres para desarrollar sistemas de traducción automática desarrollarlos o entrenarlos se entiende entonces explicaremos los siguientes sistemas la idea básica es explicar poca cosa las cuestiones básicas pero sobre todo facilidad o dificultad de instalación y facilidad o dificultad de poder entrenar sistemas si es muy complicado o no o que necesitas más o menos ¿de acuerdo? siempre teniendo en cuenta que todos estos sistemas funcionan bien bajo Linux y bueno algunos se pueden portar a Windows pero no recomendable es decir conviene trabajar siempre con lo que sería un sistema operativo Linux ¿de acuerdo? si no tienes uno disponible siempre puedes trabajar con máquinas virtuales pero entonces los recursos son compartidos con el ordenador etcétera por lo menos para tener una idea ¿de acuerdo? de cómo funciona explicaremos Apertium que es de transferencia también explicaremos MOSES que es un sistema estadístico y brevemente hay Metradumática que está basado en MOSES que es ya una máquina virtual con MOSES instalado y con un sistema que permite entrenar de manera fácil muy fácil sistemas de traducción automática ¿de acuerdo? lo explicaremos brevemente entonces ya pasaremos a explicar Modern MT como sistema doble que puede ser tanto estadístico como neuronal y que destaca sobre todo por la grandísima facilidad de lo que es instalación y sobre todo lo que es entrenamiento y uso muy sencillo de utilizar y algunos más Sokey Marian y OpenNMT brevemente son sistemas neuronales ¿de acuerdo? entonces ahora vamos a ir presentando uno a uno brevemente para poder tener una idea panorámica general de este tipo de sistemas en primer lugar vamos a explicar Apertium que es un sistema de traducción automática de transferencia no es ni estadístico ni neuronales de transferencia es un sistema libre y las características principales son que es en cuanto a facilidad de instalación es que es muy fácil de instalar recordemos que todo esto estamos hablando de Linux incluso está presente en los repositorios de Ubuntu por lo que se puede instalar de manera automática digamos llevando las instrucciones adecuadas del repositorio o bien bajar las fuentes y compilar sin ningún tipo de problema sobre la adaptación a nuestras propias necesidades bien digamos que tenemos dos tipos lo que es los diccionarios tanto monolingües como de transferencia que es de una dificultad media ahora veremos algún ejemplo en cambio todo lo que sea ya tocar reglas y de análisis y etcétera y transferencias y lo que son más bien reglas es realmente complejo entonces en cuanto a la facilidad de integración pues es sencilla mediante un servicio o bien mediante una API se puede llamar desde diversos programas de traducción asistida etcétera y como requisitos informáticos del ordenador que necesitamos son más bien bajos un ordenador de consumo normal podrá funcionar fácilmente sin problemas ni restricciones con este sistema vamos a enseñar sobre la parte de diccionarios vamos a ver ahora del sistema de traducción inglés-español y español-inglés pues tenemos un diccionario monolingüe español que nos está diciendo por ejemplo esta entrada de aquí casa pues que flexiona igual que el modelo que ellos han puesto como modelo abeja n o sea abeja nombre simplemente es un nombre del modelo que simplemente es la palabra abeja pues flexiona igual que abeja y en algún lugar arriba de todo al principio del fichero del diccionario tenemos las reglas morfológicas para el modelo abeja que nos indica que añadiendo una s se forma el plural pues en el diccionario la palabra house del diccionario monolingüe inglés de este par de lenguas nos diría que house se flexiona con el modelo esto es casualidad el modelo han llamado house ena y que este sustantivo y lo que te está diciendo es que es la regla que está al principio del archivo que simplemente que para formar el plural se añade una s ¿de acuerdo? entonces ya tenemos la información morfológica de la palabra original la palabra en cada una de las lenguas y también tenemos un diccionario de transparencia que nos dice la traducción de la palabra house aquí ya el lema porque sabemos cómo flexiona por las otras reglas escasa entonces este diccionario puede funcionar en las dos direcciones entonces ahora pasamos a un sistema estadístico como puede ser Moses que también siempre hablando con una instalación Linux sería una facilidad de instalación media un usuario medio experto en instalar programas puede hacerlo no está en repositorios pero bajando las fuentes y los compiladores más habituales se compila sin problema la facilidad de entrenamiento pongo media aunque hay que conocer bastantes aspectos pero ahora un poquito los veremos es media no es demasiado complicado la facilidad de entrenación es muy sencilla ya que se puede poner en marcha como servidor y llamarlo como un servicio un servidor o sea que no hay ningún problema los requisitos informáticos digamos que medios todo dependiendo del tamaño del cuerpo que quieres utilizar para entrenar pero sería medio medio alto pero con un ordenador digamos con bastante disco memoria o un buen procesador puedes entrenar sistemas de traducción asistida estadísticos con Moses entonces el entrenamiento no es que sea complejo sino que con que consta de muchos pasos que hay que ir llamando a diferentes programas para realizarlos y estos programas están proporcionados por el propio sistema de Moses aunque a veces puedes o tienes que adaptarlos porque prefieres un funcionamiento diferente o simplemente porque no son disponibles para las lenguas que estás tratando entonces los pasos que hay que hacer entonces hay que ir llamando diferentes programas para entrenar etcétera es una tokenización de los cuerpos tanto de la lengua de partida como de llegada recordamos que estamos trabajando con cuerpos paralelos la tokenización será separar las oraciones cada una de las oraciones separar las unidades léxicas o tokens esto es separar los puntos de las palabras poner espacios entre elementos que hayan que llevar espacios interrogantes puntuaciones etcétera tenemos que hacer un trucasing un trucasing simplemente es poner la palabra en mayúsculas o minúsculas tal como le corresponde por la propia palabra y no por su posición esto básicamente quiere decir que es una palabra en las lenguas que estamos acostumbrados una palabra no es nombre propio y está al principio de oración con mayúsculas se tiene que poner en minúsculas pero en cambio si es nombre propio no pero ojo que esto no funciona con todas las lenguas por ejemplo con el alemán no funciona los sustantivos van en mayúsculas pues dejar los sustantivos en mayúsculas o sea poner en mayúsculas o minúsculas las palabras tal como le corresponden en su forma básica o lema o sea en la forma básica pero independientemente de la posición que ocupe entonces se necesita un otro algoritmo incluso entrenar unos algoritmos luego hay que limpiar el corpus que básicamente es eliminar tanto del corpus de lengua de partida como de llegada las oraciones demasiado largas no es muy hábil entrenando con oraciones de más de cierto número de caracteres entonces hay que conviene cortar esas oraciones para no cortarlas básicamente sería eliminarlas para que no hacer el proceso de entrenamiento demasiado lento luego hay que llamar una serie de algoritmos para entrenar el modelo de lengua luego para el modelo de la traducción luego si conviene se tienen que penalizar para ir más rápido al cargarlos o incluso reducir su tamaño entonces implica muchísimos algoritmos aquí y al final de todo cuando tienes el sistema entrenado hay que hacer un tuning que lo que quiere decir es que reservamos parte del corpus de entrenamiento para realizar este tuning este ajuste que lo que hace el programa es por una serie de parámetros que tiene es traducir las oraciones del corpus de no de entrenamiento sino este que utilizamos para hacer el tuning y ver si la traducción que tiene se parece a la traducción que tengo en el corpus este que he reservado si no modifica los parámetros si no vuelve a traducir las traduce todas cambia parámetros y encuentra una combinación de diferentes parámetros que sea la óptima para que la traducción se parezca lo máximo posible en este fragmento del corpus que no hemos utilizado para entrenar entonces todo esto parece muy complejo son muchos pasos pero lo que se acostumbra a utilizar es una serie de scripts ya que puedes encontrar o creas tú mismos que siempre los llamas igual para los diferentes cuerpos y que ya realitan uno detrás de otro todos estos procedimientos por lo que la parte de entrenamiento se reduce al final a utilizar uno de estos scripts que o bien has creado o bien has adaptado entre alguno que hayas encontrado por eso he dicho que es medio aunque parezca una misión casi imposible cuando te pones utilizas estos scripts y se hace muy sencillo M-Tradumática es un caso un caso muy especial porque no es que sea un sistema de traducción automática ni un toolkit ni nada pero es una iniciativa que se lleva desde el grupo de investigación tradumática de la Universidad Autónoma de Barcelona que lo que han creado es un sistema que funciona bajo web que facilita muchísimo el entrenamiento con Moses básicamente ahora lo veremos en un ejemplo es subo unos archivos pido unos procesos se pone en marcha y cuando acaba ya está y entonces puedo traducir una acción en su archivo sin preocuparme de nada esto lo tienen instalado en un servidor aquí tenéis la dirección y podéis hacer pruebas pero lo que pasa es que puede llegar a ser muy lento si hay muchas peticiones etcétera pues lo que hacen para distribuirlo de manera fácil es distribuir una máquina virtual de VirtualBox con un Linux instalado y con Moses y todas las herramientas adicionales más esta interfaz web de manera que puedes ejecutar entre el propio ordenador mediante una máquina virtual el mismo entorno que se utiliza en su servidor entonces este sería el aspecto y si nos fijamos es muy sencillo que quieres entrenar un sistema pues lo que haces es subir una serie de archivos crear los textos en cada una de las lenguas cogiendo las partes de los archivos paralelos construir los modelos de lengua mediante un clic y después crear un modelo de traducción optimizarlo hacer el tuning todo con clics en una interfaz gráfica que es vía web pero que si lo tienes en la máquina virtual digamos que es como si llamases a un servidor que está en tu propio ordenador pero funciona exactamente igual y incluso al final lo que puedes hacer es traducir o bien documentos o bien oraciones con este mismo sistema ¿de acuerdo? entonces es un sistema que facilita el entrenamiento y lo distribuye mediante una máquina virtual entonces es una muy buena opción sobre todo para experimentar con MOSS sin complicarte demasiado digamos entrando en scripts y algoritmos etcétera otro otro toolkit que yo creo que puede considerarse como la estrella en este momento sobre todo teniendo en cuenta que la facilidad de instalación es media no es muy sencilla pero es media no es complicado puedes instalarlo sin problemas pero lo que es el entrenamiento la integración con otros sistemas es extremadamente sencilla no necesitas ningún conocimiento prácticamente especial por lo que por lo que hace que sea muy digamos muy aconsejable para crear tus propios sistemas de traducción automática también tiene muchas cosas interesantes pero una muy destacada es que permite tanto entrenar sistemas estadísticos como sistemas neuronales entonces los requisitos informáticos que necesitamos para los sistemas estadísticos es un medio sería bastante parecido que necesitaríamos para un MOSS pero en cambio si queremos entrenar sistemas neuronales sí que necesitamos ya un equipo informático con unos requisitos altos sobre todo por lo que hace la capacidad de proceso en el sentido de las GPUs que necesitamos porque para entrenar hemos explicado anteriormente que para entrenar sistemas neuronales necesitamos una capacidad de cálculo muy grande y que con ordenadores habituales es casi imposible conseguir por lo que tiramos de unidades de proceso gráfico de tarjetas gráficas potentes dedicadas a calcular entonces voy a poner una serie de ejemplos de cómo se entrena un sistema para que veáis que es extremadamente fácil si quiero entrenar un sistema estadístico simplemente tengo un directorio de mi ordenador recordemos que estamos trabajando en Linux que es donde se puede instalar fácilmente si en este directorio de aquí tengo los corpos paralelos puede ser uno o puede ser más de uno pero paralelos en este caso hemos dicho que es español inglés y tengo aquí los corpos paralelos pues yo le digo llamo al programa MT crea un sistema español inglés con los corpos que hay en este directorio y le llamas al sistema traductor en Gaspal no me puede ser cualquiera entonces esto me entrena él solo un sistema de traducción automática estadístico y lo hace todo que si tocaniza que si entrena los modelos incluso hace el tuning todo el proceso si quiero que mi sistema sea neuronal exactamente lo mismo tengo aquí mis corpos llamo al programa pero digo que quiero que sea neuronal pues entonces entrenar un sistema neuronal ¿de acuerdo? necesitarás GPUs para poderlo entrenar pero lo entrenará y entonces ya sea estadístico o neuronal para utilizar el sistema primero lo pongo en marcha MMT Start y aquí el sistema pone en marcha el traductor en Gaspal entonces lo que crea esto es un servicio que está disponible en tu ordenador y que si funciona como servidor se puede llamar desde fuera y que le puede hacer peticiones desde muchos programas externos desde sistemas de traducción asistida etcétera en de propio ModernMT si quieres traducir una oración determinada por ejemplo esto de aquí pues puede hacerlo así pero lo que está haciendo ahora MMT es llamarse a este servicio y devolverte la traducción entonces cuando ya no quiero utilizar más el sistema lo que puedo hacer es pararlo de esta manera entonces es muy sencillo es muy fácil y funciona realmente bien después veremos algunos ejemplos de oraciones traducidas con ModernMT entonces es seguramente el sistema que requiere si suponemos que sabes trabajar con Linux y es capaz de instalar aplicaciones siguiendo una serie de instrucciones de la dificultad media el entrenamiento de sistemas es extremadamente sencillo al poner en marcha el traductor resulta que se crea un servicio que lo puedo llamar desde muchísimos algoritmos desde muchos algoritmos propios o incluso desde sistemas de traducción asistida existentes que ya tienen sus conectores con ModernMT voy a poner algún ejemplo más para que se vea que no es el único lo que sí que es verdad es que son sistemas más orientados a expertos o a investigación por ejemplo Sokey es una instalación media porque es un programa en Python y se instala mediante el sistema de instalación de programas en Python el entrenamiento es medio pero no hay una integración sencilla ya preparada con otras herramientas por eso le digo la integración es complicada y como que es neuronal pues los requisitos informáticos son altos y necesitamos GPU si no tenemos un GPU capacidad de proceso no podremos entrenar simplemente se estará meses para entregar un sistema pequeño entonces no es posible entonces el entrenamiento pues bueno es parecido pero se llama de esta manera dándole los diferentes parámetros y lo que pide y entonces cuando quieres traducir llamas a estos parámetros y en este momento lo que se crea no nos envía un servidor pero cuando llamas aquí lo que hace es que espera por la entrada estándar del sistema que normalmente es el teclado una opción es que te devolverá la salida en la salida estándar del sistema que habitualmente es en la pantalla te dará las traducciones simplemente hay más por ejemplo Marian pues aquí en este caso también tenemos que es instalación más complicada la facilidad de entrenamiento es media la integración es muy complicada y otra vez al ser neuronal los requisitos de cálculo o informáticos altos porque necesitamos una GPU el entrenamiento sería también llamar a un script dándole los corpus los vocabularios los modelos etcétera y entonces también la traducción sería algo parecido a una instrucción que llama al decodificador y con el modelo los vocabularios etcétera es capaz de traducir una oración y por explicar uno más para que se vea que hay diversas opciones en lo que es traducción automática y turkits libres pues tenemos OpenNMT pues que lo que tiene interesante es que tiene diversas implementaciones dependiendo de los paquetes o de las librerías que utiliza entonces tiene el OpenNMT Lua que es para experimentación y producción básicamente es potente y se puede poner en producción y integrar más o menos de una manera más o menos complicada el OpenMT es una implementación en Python que es muy adecuada para investigar porque es fácil de programar modificaciones módulos nuevos etcétera y está orientada básicamente a la investigación y una alternativa que utiliza en las librerías TensorFlow que son las librerías digamos de inteligencia artificial más orientada más bien librerías de lo que serían redes neuronales entonces como resumen de este pues la instalación es complicada el entrenamiento es complicado la facilidad de instalación es complicada el requisito informático otra vez al ser neuronal son unos requisitos unos requisitos altos claro lo que es complicado y lo que es fácil siempre es muy relativo de la experiencia pero yo digo para un usuario que sabe utilizar un entorno Linux y es capaz de instalar siguiendo unas series de instrucciones son más bien complicados porque necesitan la instalación de muchas librerías ajustar variables de entorno etcétera que había digamos los sistemas que he dicho que no son tan complicados pues esta instalación es sencilla y sobre todo como conclusión de toolkit útil moderno y que funciona muy bien podría ser seguramente Modern MT en estos momentos porque esto cambia continuamente ya que estar muy pendiente de las novedades que van apareciendo pues vamos a ver ahora los sistemas comerciales de traducción automática que nos van a permitir acceder digamos desde otra aplicación a través de una API a través de un servicio a obtener traducciones no tanto aunque algunos tengan la doble función lo que es escribir un texto que te traduzca en una interfis sino más bien esta comunicación más automática no los veremos aquí tenéis todos los enlaces para probarlos muchos de ellos los conoceréis quizá otros sean nuevos y os explicaremos Google Translate Google AutoML Microsoft Translator Cantant MT Modern MT que lo hemos visto como aplicación pero veremos que también ofrecen el servicio y DeepL Translator Google Translate es un sistema muy conocido que se utiliza muchísimo para traducir pequeños textos es gratuito en este sentido pero si quieres utilizarlo mediante una API es decir que puedas utilizarlo desde otro programa que puede ser una aplicación tuya o un sistema de traducción asistida etcétera y que te vaya retornando estas traducciones termina automática entonces se tiene que pagar ¿de acuerdo? entonces el precio realmente es muy muy asequible es una suscripción entonces pagas 20 dólares cada millón de caracteres y este es el precio pero cuesta un poquito de saber o de calcular cuánto es esto de un millón de caracteres cuenta de espacios en blanco etcétera para tener una idea para tener una idea el Quijote aunque seguramente no sea el mejor ejemplo de texto esto va a traducir automáticamente pero como tenemos un poco en mente de su volumen muchos lo habréis leído o menos lo conocéis pues bueno tiene aproximadamente siempre unos 2.100.000 caracteres que viene a ser 380.000 palabras pues bueno esto sería pues 40 y algo dólares traducido con Google Translate mediante API si esto es un traductor humano ¿qué productividad tiene? si utiliza un traductor autónomo como ayuda a sus traducciones o como un nuevo servicio de traducción más post-edición pues pues bueno el traductor humano viene a traducir unas 2.500 3.000 3.000 palabras al día con post-edición se podría podría aumentar mucho este 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 ritmo pero bueno podríamos decir que tardaría los 128 días a traduir el Quijote unos 4 meses y en total vendría a costarle unos 40 o 50 dólares por un coste aproximado quizá de 10 dólares al mes pues puede tener este soporte de traducción automática ya digo integrado dentro de su propia aplicación de su sistema de traducción asistida o lo que sea bueno pues vemos que no es una inversión fuerte ¿qué pasa? pues Google Translate en sí pues no es no es configurable en el sentido no puedo tener mis propios sistemas pero el propio Google proporciona un servicio que te permite entrenar tus propios sistemas de traducción automática en este caso en el oral Google Translate ahora mismo en la mayoría de paredes de lenguas también tiene un motor neuronal pues te permite entrenar tus propios sistemas es decir yo tengo una serie de textos voy a entrenarlo en sus sistemas y luego voy a traducir con este sistema personal mío que es para esta temática este cliente o este tipo de texto que yo utilizo habitualmente entonces el precio de entrenamiento te lo da de una manera un poco críptica porque te dice bueno 76 dólares por hora de entrenamiento y no sabes bien bien es difícil calcular cuánto va a tardar en entrenarse un sistema de este estilo porque no sabes qué maquinaria hay detrás entonces te dice bueno de media siempre son menos de tres horas bueno pues lo que te dicen bueno pues puedes hacer una idea que te puede costar 150 te puede costar 200 dólares dependrá mucho de tu cantidad de textos etc pero ya permite pues sin invertir en ordenadores sin invertir en maquinaria potente entrenarte sistemas personalizados para tus necesidades entonces después el precio de traducción pues es varía un poco entonces los primeros 500.000 caracteres de este sistema son gratuitos y después cada millón de caracteres pasa a valer 80 euros en lugar de los perdona dólares en lugar de los 20 que valdría con el sistema más crítico bueno es una posibilidad no dispongo de maquinaria suficiente pero tengo esta posibilidad con una inversión relativamente baja que más sistemas tenemos bueno pues el microsoft translator que también ha pasado diferentes épocas o diferentes estrategias que han utilizado ahora la mayoría de pares de lenguas también es neuronal entonces el uso mediante el API recordamos no el uso en la web poniendo textos o subiendo documentos sino desde una aplicación también es de pago pero en este caso la política de precios es muy diferente porque te proporcionan dos millones de caracteres gratuitos al mes o sea que es muy fácil que un traductor antónomo tenga más que de sobra y después son 10 dólares por cada millón de caracteres es decir es un servicio que es más más asequible que el de Google luego se tendría que ver se tendría que ver lo que es si es mejor o no probarlos etc entonces te dice bueno también puedes personalizarlo con el servicio de Custom Translator entonces te dice bueno el precio de entrenamiento para que tengas claro tú es decir bueno sería como los caracteres de tu corpus pero solo lo que son el texto de origen es decir son corpus paralelos pues si es inglés español el precio o sea el número de caracteres del corpus paralelo bueno la parte del original de esos caracteres que tengan los textos será el precio del entrenamiento que será el mismo que el precio de traductor por ejemplo si tuviese un millón de caracteres sería de 10 dólares es el entrenamiento del sistema y si fuese de 2 millones de 10 millones pues aumentaría entonces bueno necesitando realmente bastante bueno mucha cantidad de caracteres acabaría valiendo pues sobre 150 200 dólares entregar un sistema un sistema ahora bien el hosting es decir que ellos te guarden ese sistema y lo puedas y lo puedas lo puedas utilizar vale un millón de caracteres lo que quiere decir es que vale al mes pues 10 dólares el mantener este sistema si tienes varios pues varios 10 dólares pues si tienes 3 o 4 30 dólares al mes o lo que sea y la traducción entonces al utilizar este servicio personalizado sería igual que el no personalizado valdría exactamente lo mismo la misma cantidad de dinero esos 10 dólares por cada millón de caracteres bueno es otra posibilidad otro sistema otra compañía que te ofrece este servicio es Cantan MT que no he encontrado precios pero deben ser siempre del estilo pero lo que sí que tiene una interfaz de usuario muy sencilla en la que subes los textos en lo que puedes entrenar y luego puedes traducir en la propia superficie o también mediante API entonces eso también es una buena opción con un funcionamiento muy intuitivo y que también ofrece motores neuronales motores estadísticos también te ofrecen bueno pues sistemas base para tu construir a partir de de estos propios sistemas etcétera es una opción muy a tener en cuenta entonces Modern MT que hemos visto como aplicación también lo que te permite es bueno ellos ellos tienen un sistema digamos un funcionamiento entrenado con muchos textos y te ofrecen la posibilidad de utilizar esos sistemas directamente como servicio y que se puede integrar a la herramienta MATECAT de traducción asistida en línea o bien mediante API a otra aplicación y no he encontrado hay que pedirlos específicamente los precios pero siempre yo creo que estamos hablando de precios muy similares entre las diferentes compañías y otra muy buena muy buena opción de motor neuronal es el Deep L Translator nuevamente el acceso a web para textos allí eso es gratuito puedes probarlo ver cómo funciona pero si quieres utilizarlo como API pues bueno 20 dólares al mes cada o sea 20 dólares al mes tienes que pagarlo mensualmente y puedes traducir hasta un millón de caracteres suficiente más que suficiente para un traductor autónomo etcétera pero si el resto de caracteres valdrían a un céntimo perdón he mezclado dólares y euros por eso es un céntimo de dólar cada 500 caracteres no cada caracteres cada 500 caracteres sería un céntimo de dólar bueno otra posibilidad también muy interesante a tener en cuenta entonces con esto vemos que si yo no tengo la maquinaria suficiente los ordenados suficientes incluso no no conozco la tecnología no me atrevo a probarlo no sé entrenar los sistemas pues tengo empresas compañías diversas habrán más saldrán nuevas que me ofrecen este servicio a precios que realmente son competitivos y no requieren grandes inversiones pues vamos a ver ahora un poco los sistemas en funcionamiento simplemente habiendo una oración en inglés con su traducción publicada en castellano y como actúan diferentes sistemas para ver un poquito cómo bueno por dónde está la calidad no es una prueba a fondo de la calidad de los sistemas ni nada de eso solo para tener un poco la idea de cómo está funcionando entonces lo que he tomado es una oración de un documento reciente de la ONU que es este de aquí en inglés y la traducción que ellos mismos han publicado en la versión castellana de ese documento que ahora mismo no sé cómo la deben hacer pero la deben hacer con algún sistema de traducción automática seguramente más post-edición con equipos de traducción humana memorias de traducción etcétera hay un equipo detrás bastante interesante y luego vamos a ver ahora los resultados con diversos sistemas y abarcar un poquito las palabras que pueden cambiar y a veces pueden ser correctas o no respecto a esta sin ser una evaluación exhaustiva simplemente es un ejemplo de oración para tener una idea de no es una oración demasiado complicada ni no pero bueno sí que depende de una cierta longitud o alguna complicación terminológica etcétera entonces esta oración original traducción publicada como la hace apertión que es un sistema de traducción automática o transferencia sintáctica superficial bueno pues en principio vemos que hay bastantes cosas que no cuadran mucho porque en lugar de los estados pues dice estados bajo ley de derechos humana no hay concordancia internacional una de la expresiones como a toda costa que aquí no cuadran incluyendo el derecho pues aquí pone incluyendo el correcto porque era recta aquí sobreviviente entonces bueno pues es un resultado bastante malo pero no es un mal sistema es un buen sistema apertión pero bueno por las reglas que tiene y por este par relativamente alejado no demasiado pues no son unos resultados muy buenos si pruebas por ejemplo con español francés español catalán o lenguas próximas los resultados son muchos mejores en español portugués también funcionan mucho mejor pero es lo que llega a un sistema de transferencia sintáctica superficial como apertión entonces seguramente la postedición de esta oración llevaría demasiado trabajo y no sería demasiado productivo ahora lo que he hecho yo es entrenar un sistema Modern MT con un corpus de la propia ONU es decir temática muy similar y con diferentes medidas 100K son 100.000 segmentos original y traducido y Modern MT como puede ser tanto estadístico como neuronal pues he puesto aquí arriba el estadístico y abajo el neuronal y voy a ir aumentando el número de palabras para ver cómo va mejorando la primera oración ya es mucho más inteligible en la traducción que daba la propia ONU en lugar de normas internacionales creo que hablaba de derecho internacional pero bueno seguramente si lo ha aprendido el sistema es que muchas veces dentro de la propia ONU pues se utiliza norma en lugar de derecho o cuestiones de este estilo pero es bastante inteligible lo único que aquí esta X es que aquí falta algo y debido proceso es que falta lo podemos marcar de esta manera y el debido proceso o el proceso debido no me recuerdo lo que ponía entonces bueno la segunda que es neuronal ha decidido que en vez de norma o derecho o lo que tocase es normativa que también puede ser una traducción muy fluida y aquí ya ha puesto ya el debido proceso pues cambia un poquito de la propuesta de traducción pues ya vemos que es mucho mucho más fluido y que probablemente la posadición en estos dos casos sería muy factible ¿qué pasa si en vez de 100.000 oraciones utilizo 500.000 segmentos para entregar los sistemas en estadístico tenemos que ya nos ha puesto el debido proceso y continuamos con normas aquí y aquí interesante en neuronal pues habla todavía de normas o sea y no es que sea un error porque lo he aprendido de allí sin una posible traducción es muy fluida si la observamos y lo interesante del proceso debido el debido proceso habla de garantías procesales que puede ser una muy buena muy buena muy buena opción para el original que teníamos eso ya pues se puede discutir a nivel de traducción a nivel que dice la propia terminología pero bueno es una traducción muy fluida y que realmente hace unas propuestas muy interesantes solo con 500.000 oraciones si ya hablamos de un millón de oraciones pues los resultados no han cambiado demasiado pensemos que es un texto muy especializado y que estamos traduciendo una nueva oración del mismo ámbito totalmente incluso de la misma organización por lo tanto los resultados ya son realmente muy sorprendentes y muy buenos y si realizamos 5 millones de oraciones el tema de las garantías procesales ya no sale incluso en el estadístico y continúa en el neuronal en este caso las dos traducciones son casi iguales no me he entendido en todas las oraciones pero habla de normas y garantías procesales pero fijaros ya un sistema que es libre con un cuerpo que está disponible y con fragmentos de ese mismo cuerpo entrenado en un sistema en un ordenador por mí mismo pues ya dan unos resultados que se podrían poner en producción tranquilamente sin ningún inconveniente y sería muy productivo de posteditar Google Translate solo he probado el que está disponible el genérico y a ver de normas habla de ley bueno pues creo que la traducción original digamos la que propone la propia ONU habla de derecho internacional y repetía mucho el derecho en la traducción bueno y aquí pues bueno tenemos D y el debido proceso el debido proceso o sea una buena traducción ¿qué pasa con Microsoft Translate? pues bueno el proceso aquí pone L pero la traducción es muy fluida también es un sistema neuronal habla de derecho internacional no de normas bueno le ha dado esta opción y aquí con DeepLetranslator habla de normas en vez de derecho o de leyes etcétera y vuelve a hablar como los muestros de Modern MMT vuelve a hablar de garantías procesales atención si ha aprendido esto es que en muchas oraciones en muchos segmentos de donde ha aprendido esta opción era posible y ha decidido que aquí también era la más y el derecho al acceso ha hecho un lo he expresado con el verbo el derecho a acceder que es correcto igualmente pero es una variación que ha obtenido entonces con esto lo que quería ver es que excepto el primero pero vuelvo a repetir que no es que sea un mal sistema es que lo que se puede conseguir con un sistema de transferencia superficial entre estas dos lenguas va de este orden se podría mejorar los diccionarios etcétera pero es de este orden en cambio ya estadístico y neuronal nos está dando unos resultados realmente muy notables y que se pueden poner en producción de manera casi inmediata y dedicar a posteditar viendo que la postedición requerirá bueno requerirá atención pero que requiere mucha atención del posteditor pero unos cambios mínimos pues ha llegado ya el momento de presentar las conclusiones de esta charla de esta pequeña conferencia bien como conclusiones es que los últimos avances en traducción automática que están siempre ahora últimamente orientados en neuronal están disponibles para todos es decir tanto para grandes empresas con capacidades de inversión importantes como para autores autónomos o incluso pequeñas empresas ya que no requieren una gran inversión en todo caso si se prefiere tener los propios sistemas serían una serie de ordenadores que no requerirían una inversión exagerada unos conocimientos que sí que tendría que tener porque no es demasiado complicado y unos programas que son libres y no comportan ningún gasto de licencia pero incluso así si no tengo ni la posibilidad de hacer la inversión o los conocimientos pues ya hemos visto también que hay muchas empresas muchas compañías que ofrecen la posibilidad de acceder a estos sistemas mediante una suscripción recordemos que es el acceso mediante un servicio o una API en la que un programa propio que nuestro sistema de traducción asistida por ejemplo le va haciendo consultas y va contestando hemos visto que los precios son realmente muy asumibles y muy asequibles entonces estas dos opciones tanto crearlos nuestros sistemas como digamos suscribirnos a un servicio que nos proporcionen o sistemas genéricos o incluso sistemas adaptados a nuestras necesidades pues lo que nos van a permitir es que podamos ofrecer a nuestros clientes servicios competitivos de traducción automática más post-edición entonces en este sentido la tecnología de cierta manera se ha democratizado y no está en manos únicamente de grandes empresas sino que cualquier actor cualquier profesional o empresa por pequeña que sea de traducción puede acceder también a toda esta tecnología de una manera sencilla hasta cierto modo pero en el caso de los servicios realmente muy sencilla y a precios realmente muy competitivos y hasta aquí ha llegado la presentación espero que haya sido interesante os agradezco mucho la atención yo dejo aquí también mi nombre y también mi dirección de correo electrónico a oliverg arroba uoc.edu porque aunque ahora me voy a conectar y espero que no haya problemas de conexión para resolver en directo las dudas que podáis tener pues si surgen dudas después siempre podéis contactar conmigo en esta dirección pues muchas gracias de nuevo tanto a los que habéis visto esta presentación como a los organizadores de este congreso de estas jornadas por invitarme a participar muchas gracias gracias